Vamos a ver, esto que es, estos los vídeos que yo me pongo música, mientras, porque tengo dos navegadores, esto tiene que ver con la clase, si, porque tengo un navegador con mi cuenta y otro con la cuenta del instituto, este navegador no me vale, porque no me vale, porque tengo mi cuenta y yo quiero entrar con la cuenta del instituto, entonces yo me abro otra pestaña, otra pestaña no, perdón, otra ventana distinta, y en cada ventana puedo tener un usuario distinto, lo cual me viene muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cuenta del instituto no me deja YouTube y yo considero que YouTube es fundamental para la educación, porque yo subo vídeos, o sea, prohibir YouTube, cuando en YouTube hay tropecientos millones de vídeos educativos me parece un poco absurdo, pero ¿qué pasa? Que la gente no se va a meter en mis vídeos educativos cuando se mete en YouTube, va a haber otras cosas, entonces lo tienen que bloquear. Entro con mi cuenta y yo lo tengo ahí todo preparado, ¿vale? Este lo voy a poner aquí en la ESO, ESO, como veis, voy a empezar, nuevo documento, Biblio Robot, y como no me acuerdo lo que hice ayer por la tarde, porque es que no me acuerdo, voy a ver lo que hice, lo tenéis todo aquí. LED, este era el primero, sí, LED activado por ultrasonido. Típico de seguridad, un sensor de ultrasonido funciona como los murciélagos, los murciélagos emiten un ultrasonido que no se escucha, esperan a que vuelva, y si vuelve antes que hay algo delante que sea interpuesto, dependiendo de la distancia, llegarán antes o después, así se ve más o menos los obstáculos que hay delante. Lo que vamos a hacer en Málaga es un skate room, basado en Spiderman, que tiene que luchar contra los seis siniestros, y Misterio lo que hace es generar con hologramas, en los cómics, que eran los 60, todavía no se ha pensado, pero en la peli está bien traído, porque te ponen un dron que genera hologramas, entonces tú ves hologramas, tú puedes evitar ver los hologramas que te emite Misterio con los drones que tú no ves, por supuesto, tú lo que tienes que hacer es cerrar los ojos y tener un sistema de ultrasonido, porque el ultrasonido lo que te van a generar es una imagen, no con uno, como lo vamos a hacer aquí, con un ultrasonido, sabes que tienes algo delante y la distancia a la que está, ya está. Pero con una red, una matriz de generadores de ultrasonido, lo suficientemente tupida, tú puedes generar una imagen de lo que tienes delante, ¿vale? Es ciencia ficción, se puede hacer, sí, con dinero, con dinero e investigación se puede hacer, ¿vale? Entonces lo que haría, es más cosa de Batman que de Spiderman, porque Spiderman no tiene dinero para comprar todo eso, pero Batman sí lo haría. Y en una peli de Batman sí usar los ultrasonidos, con eso lo que podrías hacer es, precisamente, en vez de ver lo que te emite, ver lo que tienes delante, o te sale una gafita, se te tapa el ojo y se ve en el cristal lo que tienes delante. La imagen, para que tuviera calidad, o sea, no tendría colores, obviamente, pero Citario es una idea, entonces ya vería donde está Misterio, ah, mira que está ahí escondido, ahí están los drones, pon, 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 me los carlos. Bueno, utilidad en la vida real, que está muy bien la fantasía, está muy bien, pero esto tiene alguna utilidad en la vida real. Se ocurre. Bueno, se me acaba de ocurrir, ¿vale? Yo es que tengo mucha imaginación. Si no fuera un sensor de ultrasonido, podría ser un sensor de células cancerígenas, conectadas a un láser, entonces el sensor va detectando cuando una célula es cancerígena y activa el láser para cargárselas, y las que no son cancerígenas, no. Muchas veces hay que hacer una cirugía de estripado, un órgano entero, porque es que no hay manera de, para quitar el cáncer, ya está, no, puedes quitar el cachito ese que tiene cáncer. Y en el futuro, se hará así, quiero decir, esta tecnología será así, y habrá pequeños nanorobots que irán por la sangre, o vete tú a saber cómo te lo harán, o te quedarás quieto y ellos irán viendo donde tienen lo que sea, además te lo detectarán súper rápido. La primera señal de cáncer, las primeras células, las cogen, las matan, se haga voz. Y la gente vivirá mucho más, pero eso todavía no es. Pero bueno, esto se descubre y se desarrolla si estudiamos esto y si le prestamos atención a esto y no a otras cosas, ¿vale? Si le prestamos atención a otras cosas, pues... Todo este rollo es que hay que introducir las cosas, y dices, ¿qué nos explica? ¿Qué nos explicáis? No tiene aplicación en la vida real, sí tiene aplicación en la vida real, ¿vale? Claro que la tiene. Zoom Core, vamos a ver. Esto lo digo todas las veces, que no es este, que es este, el que tenemos. Hay que poner. Profe, ¿te vas a copiar de ti mismo? Sí. Ultrasonido. Todo esto viene... Hay algunos que no vienen en la cajita, otros que sí vienen. Hay sensores de ultrasonido, de tres cables y de cuatro cables. Este tiene de tres, ¿vale? Y ahora os voy a liar la cabeza porque... Le voy a poner el pindo. Profe, tú no has dicho que hay pines digitales y pines analógicos, y los digitales son cuando se enciende y se apaga, tiene dos valores, cero y uno, y los analógicos no tienen multitud de valores. El ultrasonido te da la distancia, que es una multitud de valores, llega, yo que sé, a un metro, metro y medio. Y va de cero a cien, ¿vale? Pero es que hay truco para ponerlo en el pin digital para aprovecharlo, ¿vale? Hay una cosa que se llama, como sea, no me acuerdo ahora mismo, que cambia la potencia y ya está. Entonces, sí, es analógico, pero se pone un pin digital. ¿Por qué? Por patata. Ya está. Un LED en el 8, para que te detecte, o lo que yo me acabo de imaginar, para que haga con el láser y se cargue la célula. ¿Y qué más? Y un puerto serie. El puerto serie es para probar una cosa, ¿vale? Ya está, hecho el montaje. Ahora, el código. Otra parte que a mí me gusta de esto es que tienes que hacer dos cosas. O sea, que con una cosa no te vale. ¿Ok? Tienes que hacer dos cosas. No vale como montar un aparato para que funcione. Hay que dotarlo de cerebro, ¿vale? Hay que darle inteligencia. Si no tienes inteligencia, si no le programas cosas y le instalas cosas, no vale para nada. Es como un móvil sin software. Pues lo mismo que digo para esto, vale para las personas. Tú puedes tener el hardware, pero si el software no tiene software, no funciona. ¿Vale? Entonces las personas deben ir con el hardware, pero el software hay que instalarlo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Instalar software a personas. Primero voy a declarar una variable que se llame distancia. Que va a decirme la distancia a la que tiene lo que sea. No sé lo que sea. En principio le da un valor cero. Luego, al iniciar, váyase que esté encendido el LED y lo voy a apagar. Porque a lo mejor había otro programa o vete tú a saber. Yo lo apago. Y ahora el programa principal. Esto es como despertarse, ¿vale? ¿Qué es lo que hacéis al despertar? A ver la cara. Lucháis. Yo qué sé. Lo que hagáis. Hay que hacer algo al despertar. Tú no vas al instituto ahí todo despeinado como yo y eso. Tú vas limpito. Y luego el programa principal. Antes de hacerlo. Leo la distancia. Leo el ultrasonido o leo la distancia. Luego lo mando al puerto serie para yo verlo. Porque yo estaba haciendo pruebas para ver que funciona. Sobre todo para ver la distancia. Entonces me puse con el aparato así. A ver qué distancia medía. Si era en centímetros. Si era en... Y ahora, si la variada de distancia es menor que 10, enciendo el LED. Y si no, apago el LED. Ya está. Esto de esperar es común. Cuando hay un sensor, no es bueno que esté constantemente enviando datos. Sino que yo me espere, mire los datos, me espere, mire los datos, me espere. Porque puede empezar a dar errores. Por lo que sea, ¿vale? Y también depende del sensor. Depende de muchas cosas. Pero a mí me han dicho... La que me enseñó esto me dice, tenéis que poner eso. Y digo, bueno, por algo será. Yo digo, por algo será. No me lo voy a decir para hacer daño. Igual cuando dicen, tenéis que estudiar todos los días. A lo mejor por algo interesante. No lo sé. El caso es que funciona mejor. ¿Vale? Venga, a ver si me acuerdo. Leo la variable. La variable, distancia, ¿eh? Todo lo que hemos metido está aquí, en el primero, en el rojo. Leo ultrasonido. Lo del puerto serio lo voy a dejar. Y ahora, condiciones. Si la variable distancia es menor o igual que 10, enciendo el LED. Lo que os he dicho. Todos los sensores y actuadores que hemos metido están aquí. Explico, que se me ha olvidado. Sensor, actuador. ¿Vale? Esto recibe datos del exterior y esto hace una acción sobre el exterior. ¿Vale? Que no. Es mayor o igual que 10, que es menor que 10. Apago el LED. Ya está. Espérate. Sí, básicamente es eso. Y esperar. Esperar también está en lo de condiciones. No sé por qué. Ya dependiendo de lo que tú quieras esperar. Por ejemplo, estamos... El otro día estuve haciendo un sensor de luz de temperatura para ponerlo en internet. Entonces a mí no me interesa que los datos de internet se vean cada segundo. A lo mejor me interesa yo que sé la temperatura cada hora o cada media hora. Según pone la pausa que yo quiera. Me mide la temperatura cada 10 minutos y la pone y la sube a internet. Eso está súper chulo. Pero yo quiera aquí cada... Ahí puesto cada medio segundo. Por cada medio segundo. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ponerlo del puerto serie para que por lo menos podáis ver algo. Podéis dejar guardar el próximo día. O el lunes. No os guiáis porque el lunes vais a venir. Lo podéis coger en las cajas y probarlo. Iba a ponerlo del puerto serie. ¿Por qué? USB serie enviar la variable. No se puede porque no hay placa. Así que no se puede probar. Pero está bonito. Está bien. Uno. El resultado que tiene que haber de esto. Es entender lo que es una condición. ¿Vale? Una condición tiene... Si se cumple una condición se hace una cosa y si no se hace otra. Una IA, una inteligencia artificial, en los comienzos era un montón de condiciones puestas detrás de otra. Con la inteligencia artificial generativa eso ha cambiado. Y mucho más avanza y se pueden hacer las cosas que estáis viendo. Yo he leído un artículo de la generación de vídeo que todavía no está. Os lo voy a enseñar. Todavía no está. A ver, no está para el público. ¿Vale? La están... La están... Entrenando y la están mejorando. ¿Vale? Para que no des fallos. Pero... Este vídeo está generado por la IA que... La misma empresa, por OpenAI, la misma que es ChuchasGPT. ¿Lo veis o no? Pues está generado por IA. Yo no veo aquí vídeo. Yo veo aquí una foto nada más. Generada por IA. Yo no veo aquí ningún vídeo. Yo quiero ver vídeo. ¿Vale? Esto es un vídeo. A ver si sale. Este vídeo está generado por IA. Si se ve el vídeo, no está ni tan mal. No voy a dejar ver vídeo. Las ganas que tengo yo de ver vídeo. Esto, por ejemplo. ¿Vale? Vale, esto está un poquito irregular. No, se ve un poco falso, ¿no? Demasiado perfecto. Quizás esto se ve bastante bien. La iluminación. También estuve leyendo yo un artículo de cómo detectar si algo estaba falseado. No es muy difícil, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Se nota, ¿no? Un poco videojuego, ¿no? Un poco. Un poco. Pero bueno. Pero porque yo os lo he dicho. A ver si no os lo digo, no sé. Yo no sé. Yo... Ah, eso sí que lo veis. No sé si es un videojuego. Ni de broma, vamos. Ya no. Yo lo veo bastante... Bueno, pues eso son sumas y multiplicaciones de números. Básicamente. Bueno, pues eso es un videojuego. Bueno, pues eso es un videojuego. Gracias por ver el video.